Arriba Todas las cosas más hermosas de este mundo siempre miran hacia arriba, arriba Arriba brilla el sol, la luna, los luceros, el firmamento existe, arriba vive Dios Abajo está el pecado, los malos, los perversos, todos te dan de lado cuando tú estás abajo, abajo Arriba, oye siempre para arriba, que nadie pueda detener lo que tú quieres alcanzar A nadie tiene que temer hasta la cima de llegar para la gloria disfrutar desde allá arriba 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 brilla el sol, la luna, los luceros, el firmamento existe, arriba vive Dios Abajo está el pecado, los malos, los perversos, todos te dan de lado cuando tú estás abajo, abajo Arriba Arriba Siempre, siempre, siempre para arriba Que nadie pueda detener lo que tú quieres alcanzar A nadie tiene que temer hasta la cima de llegar para la gloria disfrutar desde allá arriba Ay… ¡Ay arriba! ¡Muy arriba! M预p ¡Mu convenцante! ¡Muy arriba! ¡Ay arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba.